¡Hola! ¡Bienvenidos al último programa del año dos mil dieciocho! El domingo pasado celebramos el programa número mil quinientos de la historia. Hoy vamos a iniciar el programa número mil quinientos uno. Mil quinientos una semana, mil quinientos un domingos consecutivos llegando hasta los hogares de Honduras y del mundo. Saludamos a la gente que nos mira en www.televicentro.hn. Vamos en este momento a darle la bienvenida al primer grupo de modelos de Tiendas Charlie. ¡Bienvenida! ¡Fuerte el aplauso para las primeras tres modelos del programa de hoy! ¡La bienvenida para esta modelo que se llama Fernanda! ¡Y para esta modelo de Tegucigalpa que se llama Belinda! ¡Y para esta señorita que se llama Alma! ¡Pero hay tres modelos más! ¡Hay tres modelos más que vamos a conocer en un ratito más! ¡Porque en este momento tengo que me pica la bolsa por regalar 600 lempiras en efectivo del Banco Atlántida! Si lo que quieres es que el banco vaya contigo a todas partes, Banco Atlántida está donde tú quieras. Descarga el app Atlántida Móvil y realiza más de 350 transacciones. Solicita a tu usuario en nuestras agencias. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Se gana el premio del Banco Atlántida, 600 lempiras en efectivo. La persona que me diga, ¿cuánto es el 40% de 1.200? ¿Cuánto es el 40% de 1.200? 480. Correcta la respuesta, 480 es el 40% de 1.200. La señora se gana 600 lempiras en efectivo de Banco Atlántida. 100 lempiras más 500 lempiras son 600 lempiras. Solo se multiplica el 12 por el 4 y la cantidad tiene que ser menor que 1.200. Vamos a continuación al juego de los pañales que yo le pongo a mi hija. Los pañales Huggies ActiveSex. El juego de Huggies. Huggies, el único pañal con diseños de Mickey y Minnie Mouse para que los niños anden identificados con sus personajes favoritos. Además, con la tecnología innovadora que permite hasta 12 horas de absorción y un sistema Duo Velcro que aguanta toda la noche. Y para una máxima limpieza a la primera pasada, recuerda usar toallitas húmedas Huggies. Los pañales Huggies ActiveSex son los únicos que traen un envase plástico individual que sirve como higiene para proteger la delicada piel de su bebé. Aquí tenemos algunas presentaciones de los pañales Huggies. Este es un empaque que trae 42 pañales y usted solamente paga por 36. Aquí al lado tenemos las toallitas húmedas Huggies para limpiar antes de colocarle el pañal a su bebé. Y aquí tenemos este otro empaque que es los pañales para los primeros 100 días del bebé. Bueno, cada una tiene dos bebés. Vamos a colocarles los vendajes para que le cambien el pañal. Pero antes de cambiarle el pañal tienen que limpiar al bebé. Es importante que les cubran totalmente los ojos. ¿Listas las muchachas? Yo soy un experto en cambiar pañales porque yo utilizo los pañales Huggies para cambiarle a mi niña. Así que ustedes vamos a ver si son más rápidas que yo. Listas señoras, arranca el juego a cambiarle el pañal a su bebé. Pero primero tiene que limpiarlo. Pero primero tiene que limpiar. Lo primero es limpiar. Lo primero es limpiar a su bebé con las toallitas húmedas Huggies. Lo primero es limpiar al bebé con las toallitas húmedas de Huggies. Y después le pone el pañal. Vamos a ver quién logra cambiarle más rápidamente el pañal al bebé. ¿Quién logra cambiarle primero los pañales al bebé? A ver quién logra primero los pañales Huggies Active Sec que te protegen al niño por 12 horas. Terminó primero la señora Bringer, madre de un hijo. Vamos a ver lo que hizo Bringer. A ver, esto está perfecto y este otro también está bien colocado. Así que Bringer terminó primero que la señora Belinda. Belinda también le colocó bien el pañal a los niños. Pero lo hizo en más tiempo que su rival. Así que la ganadora fue Bringer. Bringer se lleva todos estos pañales Huggies y para usted también tenemos algunos pañales Huggies. La señora Belinda para que esté lista para cambiarle al bebé que viene en camino. Los pañales Huggies Active Sec. Nada como tu abrazo para proteger a tu bebé. Pero llega el día en que necesita dejarlo descubrir el mundo por sí mismo, sin interrupciones. Como el día en que descubrió su reflejo. Por eso, te presentamos el nuevo Huggies Active Sec. Que te ofrece un mejor ajuste y te da absorción hasta por 12 horas. Es el número uno en absorción. Para que explore el mundo, Huggies Active Sec. Número uno en absorción y número uno preferida por las madres en Honduras. Vamos a realizar la prueba que nos demuestra que los pañales Huggies son los que tienen más absorción. Si el niño se hace pipí o se hace pupú. La ventaja que tienen los pañales Huggies Active Sec es que lo que hace el bebé se distribuye uniformemente a través de la superficie del pañal. Pañales Huggies para que el niño duerma durante 12 horas y no interrumpa el sueño de sus padres. Huggies es lo mejor en pañales para su hijo. Vamos a regalar a continuación al público un premio de Fristee Naranja. Con Fristee tenés un mundo de diversión por conocer. Desde que lo destapás, ya podés comenzar a disfrutar de aventuras refrescantes en cada sorbo. Compartí ese sabor con tus amigos para hacerlos más cool de todos. Con Fristee no para la diversión. Fristee siempre cae bien. El premio de Fristee para que me diga el nombre de este programa. No te muevas. ¿Por qué? Programa de talento. Programa de talento. Programa de talento. La señora se gana 400 lempiras en efectivo. Además, 300 lempiras de Fristee Naranja. Aquí tiene, mire, 100 lempiras. 200. 400 lempiras en efectivo. Y las modelos le entregan 300 lempiras de Fristee Naranja. Nuestro siguiente premio es 800 lempiras en productos de conveniencia de Farmacias Kielsa. Con el desafío de precios Kielsa te llevas de inmediato tu medicamento a mitad de precio. Si llegas a encontrar un precio más bajo que el nuestro, solo dinos dónde. Y te llevas de inmediato tu medicamento a mitad de precios. Porque el desafío de precios Kielsa llegó para quedarse. Ven y compruébalo. Farmacias Kielsa. Aquí ahorras más. El premio de Farmacias Kielsa será para la persona que observando los televisores me diga a quién estoy entrevistando. El recuerdo de Centroamérica es buenísimo. Fuimos hace dos años. Hace menos de dos años, pero la primera vez que fuimos de gira allí fue hace dos años. Y me acuerdo que llegamos al Ecuador. Fuimos a la prueba de sonido y era un sitio enorme. Yo me pregunto y digo, ¿para qué hacemos una prueba de sonido? ¿Cómo se llama? La Oreja de Van Gogh. La Oreja de Van Gogh, correcto. Ella es la solista del grupo La Oreja de Van Gogh. Se ganó 800 lempiras de productos de conveniencia de Farmacias Kielsa. Vamos a una primera pausa comercial. Al retornar en este programa 1501 de la historia, vamos a conocer al segundo grupo de modelos de Tiendas Charlie. ¡Sigue la fiesta en Xero, la dinero! el programa de la solidaridad con el pueblo hondureño vamos a recibir en el escenario al segundo grupo de tres modelos de tienda Charlie del centro de la solidaridad ¡Fuerte aplauso! Segundo grupo de modelos de las tiendas Charlie Les presento a este segundo grupo de modelos Comenzando con esta señorita que se llama Pamela Esta modelo es la más antigua del grupo Es de Trojes, El Paraíso Y se llama Tatiana Y completamos con una chica que debuta hoy en X-Cero Da Dinero Ella se llama Litsy Bueno, más adelante ustedes me dirán ¿Cuál les gusta más? De todas las seis modelos que vendrán al escenario Pero antes de que vengan las seis al escenario Aquí tengo 500 lempiras de maseca con 40 libras que quiero regalar Maseca tiene un nuevo empaque de dos libras Y estas son las cuatro razones por las que las preferirás Uno, no se rompe Dos, es resistente al agua Tres, mantiene mejor la calidad de tu harina Y cuatro, conserva mejor los nutrientes Busca tu maseca en su nuevo empaque plástico Maseca es amor hecho a mano Se gana el premio de maseca 500 lempiras en efectivo más 40 libras La persona que me diga ¿Cómo se llama la persona y cómo se llama la novela? Que verán a continuación en pantalla Hija de la Luna y Juana Victoria Juana Victoria es la muchacha de Hijas de la Luna La novela, correcto Esta señorita se gana los 500 lempiras ¿Dónde vivís? En la colonia Villanueva En la Villanueva Hasta la Villanueva se van 500 lempiras en efectivo Mira, 100 lempiras 200 300 400 500 Y por si fuera poco Aquí vienen en el nuevo envase plástico En el nuevo empaque plástico 20 más 20 40 libras de maseca Maseca es amor hecho a mano A continuación Volvemos al escenario para el juego de Tropicón De almacenes Tropicaz Donde hoy te fían Y mañana también La memoria de Tropicón En almacenes Tropicaz Llegó la navidad llena de felicidad y mucho más Todo lo que quieras regalar con cuotas chiquititas y precios bajitos Con el crédito rápido y sin complicaciones para estrenar en esta navidad Almacenes Tropicaz siempre te da más Tropicaz, almacenes Tropicaz Donde hoy te fían y mañana también Son tres participantes en este juego Y cada uno tiene tres oportunidades de contestar la pregunta que yo les hago Vamos a comenzar con la señorita Maylin Maylin, aquí tenés nueve Tropicones Que tienen escondidos artículos de almacenes Tropicaz Me tenés que decir ¿Dónde está una estufa a gas? ¿En qué posición hay una estufa a gas de las que venden en almacenes Tropicaz? Seis, seis Seis, vamos a ver si está en la posición número seis Tropicón se da vuelta y nos encontramos con una moto Que te puedes llevar al contado por 19.990 lempiras Segundo intento para encontrar la estufa de almacenes Tropicaz La dos, dos Posición número dos Se da vuelta Tropicón y hay una cama Las camas Hay camas desde 2.997 lempiras al contado Tercer y último intento Tres Vamos a ver, se da vuelta Tropicón A ver si está Ahí está una pantalla de televisión Que te puede llevar en cuotas semanales Desde 97 lempiras Fallaste tus tres intentos Venga, el segundo de los tres concursantes El premio para el ganador de esta competencia Es esta licuadora que aparece en pantalla Vamos a ver, señorita Loani Dígame, ¿dónde se encuentran los ventiladores? Que venden en almacenes Tropicaz La uno En la posición número uno Vamos a ver si es cierto Se da vuelta Tropicón Buscamos los ventiladores Y ahí lo que hay son equipos de sonido Que te llevas con cuotas semanales Desde 100 lempiras Segundo de los tres intentos Nueve Nueve Ventiladores Vamos a ver si están los ventiladores En el número nueve Se da vuelta Tropicón Y ahí lo que hay son refrigeradoras Que te llevas por 5.297 lempiras Al contado Último intento para encontrar los ventiladores Número Seis Destapamos la posición número seis Y Tropicón se da vuelta Y nos muestra una motocicleta Que te llevas por 19.990 lempiras Al contado Tercer y último participante Hasta el momento Todos han fallado Bayron Para ganarte el premio Tenés que decirme Dónde están los celulares Que venden en almacenes Tropicás La ocho A ver si es cierto Que están los celulares En la número ocho Tropicón se da vuelta Y celulares Celulares Desde 897 lempiras Y se ganó el juego Bayron Aquí te entrega La modelo de tienda Charlie Una licuadora Por cortesía De los almacenes Tropicás Recuerda En almacenes Tropicás Hoy te fían Y mañana también Vamos a regalarle Al público a continuación 700 lempiras Del rico Arroz Que como yo Arroz Progreso Arroz Progreso Es el favorito De los capitalinos Y el preferido en Honduras Porque es más entero Más limpio Y más rendidor Arroz Progreso Viene en el tamaño De tu conveniencia Desde 350 gramos Una libra Hasta 25 libras Los que conocemos de arroz Preferimos Arroz Progreso El premio de Arroz Progreso Para quien me diga El nombre del programa Que aparecerá en su pantalla El Chapulín Colorado Chapulín Colorado El Chapulín Colorado La señora se gana Una canasta De arroz Progreso Para rellenar El pavo Para rellenar La gallina Hágalo Con el mejor arroz Arroz Progreso Vamos a continuación Al escenario Para la competencia El señor Gerardo Palacio Vamos a ver Listo señor Palacio Temas deportivos ¿Cuál quiere? Liga Nacional Vamos a ver la pregunta Sobre Liga Nacional Dice ¿Quién es el tercer mejor goleador En la historia De la Liga Nacional? Rubílio Castillo Correcta la respuesta Solamente superado Por Wilmer Velázquez En el centro del trecillo La marca X Y le toca al señor Godoy Tema Fútbol hondureño En la 5 La pregunta de fútbol hondureño Dice Hondureño Que descendió A la segunda división Tres veces En Italia ¿Quién es el turno? Edgar Álvarez Correcta la respuesta Edgar Álvarez Edgar Álvarez Y le toca el turno Al señor Gerardo Palacio Fútbol español Posición 2 Dice la pregunta ¿Cómo se llama El famoso hijo Futbolista De Perico Alonso? Xavi Alonso Correcta la respuesta Xavi Alonso En la posición 2 La marca X Dos marcas X Del señor Gerardo Palacio Parece que se lo quiere volar Gerardo Palacio Viene con malas intenciones Gerardo Palacio Posición número 8 Tema Mundiales de fútbol En la 8 Posición número 8 Mundiales de fútbol Dice ¿Quién fue el capitán Campeón mundial En el año 2006? Mario Cannavaro De Italia Correcto Mario Cannavaro Le cierra el paso A su rival Y le toca el turno A Gerardo Palacio Tema Fútbol italiano Posición 9 Dice la pregunta ¿Qué equipo eliminó Al Inter En la Copa Italia A finales de 2017? Milan Correcta la respuesta Milan Y otra vez Gerardo Palacio Le coloca Dos marcas En línea Al señor Godoy Se defiende Porzosamente Leonel Para evitar ser Estrangulado En la posición Número 1 Torneos de la CONCACAF La pregunta sobre Torneos de la CONCACAF Dice ¿De qué país Es el equipo Alfa United Al que enfrentó El Olimpia En 2014 De Guyana Correcto De Guyana El Alfa United De Guyana Así que la marca Cero Le cierra el paso A su rival Le toca el turno A Don Gerardo Palacios Copas Europeas Posición 4 La pregunta Sobre Copas Europeas Dice ¿En qué ciudad Y en qué país Logró la decimotercera Champions El Real Madrid En Kiev Ucrania Correcta la respuesta Kiev La capital de Ucrania Está usted obligado A pedir En la posición Número 6 Tema Liga Nacional En la 6 La pregunta Sobre Liga Nacional Dice Antes de empezar El torneo Apertura 2018 2019 ¿Cuáles eran Los tres equipos Más endeudados De la Liga Nacional? Ida Platense Y Justicalpa No señor No es esa la respuesta Vamos al público Premio por cortesía Del Banco Ficosa Ficosa te invita A apoyar Lo hecho en casa Al preferir Y consumir Lo hecho en casa Contribuyas Al fortalecimiento Económico Y desarrollo Del país Ficosa Comprometidos A ser mejores Vamos a ver En el público Quien contesta Para ganarse La camisa De la selección Con la H En el pecho Los tres equipos Más endeudados De la Liga Nacional Vida Maratón Y Endura Correcto Vida Maratón Y Endura Del progreso La señora Se gana La camisa Sal de la selección Hondureño Georgie Hondureño Georgie Monaco Correcta la respuesta Y lo estranguló Lo estranguló Lo felicito Don Palacios Usted Tuvo En este momento Una gran capacidad Para derrotar A un gran conocedor Que es el señor Leónel Godoy El partido finalizó Cinco a tres Y le vamos a pagar A usted Mil lempiras Aquí tiene Mire Cinientos lempiras Más quinientos lempiras Mil lempiras Hoy sí que te puedo decir Feliz año nuevo No solo te vas Con mil yucas Para disfrutar Mañana Sino que además Sos el nuevo Estrangulador Ojalá que el año Sea bueno Señor Godoy Porque se está despidiendo Perdiendo Pero contestando Seiscientos lempiras Quinientos lempiras Más cien lempiras Son seiscientos lempiras Además Les vamos a regalar A cada uno De los concursantes Una rica Coca-Cola El señor Godoy Se lleva Su Coca-Cola ¿Cuántas semanas Estuvo este año? Por todas Estuve treinta y seis semanas Treinta y seis semanas Y en el Godoy Nos vamos ahora A regalarle al público Un premio Por cortesía De Tengo 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 de servicios públicos Depósitos Envíos Sin tener que hacer filas Para poder pagar La luz El agua El cable El celular Ustedes no necesariamente Tienen que ir a un banco Pueden pagar En esos puntos Tengo La nueva app De Tengo Puedes hacer tus pagos De servicios públicos De cable De celular Cobrar remesas Y mucho más Y mucho más Facilísimo Descarga ya En tu celular La nueva app Tengo En tu smartphone Android O iPhone Y registrate El registro Es totalmente gratis Y muy fácil De usar Puedes hacer Todos esos pagos En Tengo Sin hacer fila 500 lempiras Por cortesía De Tengo Quien me diga Varias Varios pagos Que puedo hacer yo En Tengo A ver ¿Cuáles son los pagos Que puedo hacer? ¿Qué puedo pagar? ¿Qué puedo pagar? La luz El agua La universidad ¿Qué más? La luz El agua La universidad Si tengo un préstamo Enficosa ¿Lo puedo pagar en Tengo? El cable El cable también ¿Qué más? Me dijiste La luz El agua La universidad El cable El celular La señorita Se ganó Los 500 lempiras Si tengo un préstamo Enficosa Si tengo tarjetas De crédito Deficosa Las puedo pagar En Tengo Y con eso Me ahorro De hacer filas En el banco Es una de las principales Ventajas Vamos a continuación A un regalo De jabón Mister Mac Poder Duo Por primera vez No solo en Honduras Sino en el mundo entero Un jabón viene a revolucionar La manera de lavar Y es Mister Mac Poder Duo Por supuesto Tenía que ser Max Siempre a la vanguardia Siempre innovando Para que las amas de casa Vivan la mayor experiencia En el lavado de ropa Utilice Mister Mac En su ropa de trabajo Ropa delicada O jeans En fin En toda su ropa Y sienta el poder Del neutralizador de olores Y del suavizante Max Itel Por supuesto Tenía que ser Max El premio de jabón Mister Max Duo Aquí tengo el Mister Max Poder Que une lo mejor De dos mundos El neutralizador de olores Con el suavizante Max Itel Los dos en una sola barra El premio será Para quien me diga Cómo se llama Esta cantante Jennifer López Jennifer López Jennifer López Aquí está el ganador Las modelos de tienda Charlie entregan Una canasta de jabón Mister Max Poder Y con Mister Max Poder en la mano Nos vamos a una nueva Pausa comercial Al regreso Las verán a ellas dos Y a otras cuatro modelos Juntas A ver ¿Cuál les gusta más? ¡Aguan un divertido! Está el Xero Da dinero A un año Estamos apenas A un día y medio De que se vaya el año Y llega el nuevo Chichi El Chichi 2019 En este momento Nos da mucho gusto Presentarles En el escenario Juntas por primera vez A las seis modelos Te robaste la mirada Y si no te conocía Y tu mente ya sabía Que la noche te guía A que tú seas mía Deja de llevar Y no te reacto Que si la prima Te enamora más Y si te pega Te enamora más Y si este ritmo No te toca Olvidamos la hora Te lo tenía Te lo tenía Que decir Tatura Tura 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 Que Tatura Manda arriba Porque tú te ves bien Tatura Mamacita Te fuiste de nivel Tura Mira cómo brilla Tu piel Tatura Dime no dime Dime no dime Que Tatura Yo te doy un pein Fuerte el aplauso Para el grupo de modelos De tiendas Charlie Ahí pueden escoger ustedes Estas seis bellas modelos Díganme cuál les gusta más Las tenemos de pelo liso De pelo negro De pelo rubio Colochas Trigueñas Blancas La belleza de la mujer hondureña Siempre promovida A través de Xero Da Dinero Los cabellos De las modelos De tiendas Charlie Han sido preparados Por Salas de Belleza Y Bon Salas de Belleza Y Bon Se encuentran En Boulevard La Hacienda Teléfono 2235 4950 También Salas de Belleza Y Bon En Avenida La Paz Teléfono 22 2102 38 Y hay un Beauty Supply De Y Bon En el centro De Tegucigalpa Más de 50 años Atendiendo A las mujeres Hondureñas En Salas de Belleza Y Bon Donde también Hacen corte De cabello Para caballeros Bueno Escogieron O no escogieron De todas maneras Falta mucho Por delante En el programa Y podrán escoger A su modelo Favorita Vamos con un premio De 600 Lempiras De Credidyunza Credidyunza Es el mejor Sistema de compra En cuotas De Honduras Puedes comprar Lo que quieras De Dyunza Sin prima Con las cuotas Más bajas Del mercado Al plazo Que tú elijas Solo tienes Que presentar Tu cédula De identidad Credidyunza Más fácil Más rápido El mejor Sistema de compra Gana 600 Lempiras Para ir a reclamar Lo que quiera A Credidyunza Y ahora Volvemos al escenario A ver quién se gana Un celular inteligente De Tigo Porque Tigo Me llega El juego De Tigo Hoy y todos los días Pueden ser tu día De promo Con la super recarga Tigo Tienes Whatsapp Chat Limitado Megas Para navegar Saldo Para hablar A todas las redes Estados Unidos Y Canadá Un amigo favorito Y minutos De Tigo A Tigo Compra tu super recarga Tigo Todo incluido Todos los días Tigo Me llega Saludamos Al señor Ramiro Que juega Contra el señor Noel Su aspiración Es ganar Un teléfono Celular inteligente De Tigo Vamos a entregarle A cada uno Una pelota Ellos tienen que botar Los palitos Por ejemplo El señor Tiene que botar Los palitos De color blanco Estos palitos De color blanco Tienen algunos De los servicios De los celulares Inteligentes de Tigo En un celular Inteligente de Tigo Tengo Facebook Ilimitado Tengo Twitter Ilimitado Tengo la música Que quiera Ilimitadamente Puedo Whatsappear Gratuitamente A través del internet Internet de 2 gigas O de más gigas Bueno Lo mismo Tiene el rival Que se llama Ramiro Noel contra Ramiro Va a tirar primero Noel Vamos a ver Cuantos logra votar Vota una Noel vota una Va a tirar Ramiro ahora Ramiro no vota ninguna Vuelve a tirar Noel Noel Se baja otra Noel va ganando Dos por cero A Ramiro En el uso de la palabra Ramiro Ramiro nada Falló Ramiro Ramiro está con los palitos De color azul Ahora Noel con los blancos Nada Ramiro para un azul Y se vuela Dos azules Vamos Noel Por los blancos Nada Ramiro Ramiro Ni modo Están empatados Vota uno Y le vota una A su rival Y así que ahora El que vote El último pino Se gana El celular Inteligente Destigo Noel Si lo vota Se gana el celular Nada Ramiro Al Al pino azul Ganó Ramiro Te felicito Ramiro Te ganaste Un celular Inteligente Por cortesía De Tigo Mientras Le voy a entregar A Noel Estuviste a punto De ganarte el celular Pero al final Te tenés que conformar Con estas recargas Doscientos lempiras De recarga Por cortesía De Tigo Muchas gracias Para que recargues Tu celular Inteligente Y para Ramiro ¿Dónde vives? En la Colonia Canaán En la Canaán Te llevas Un celular inteligente De Tigo Porque Tigo Me llega Feliz navegar Y además Feliz año nuevo Contigo Vamos a regalar A continuación Fristee Naranja Al público Con Fristee Tenés un mundo De diversión Por conocer Desde que lo destapás Ya podés comenzar A disfrutar De aventuras Refrescantes En cada sorbo Compartí ese sabor Con tus amigos Para hacerlos Más cool De todos Con Fristee No para la diversión Fristee Siempre cae bien El premio de Fristee Para que me diga El nombre del programa Que aparecerá en pantalla Están invadiendo No son bienvenidos En Zoom Lego Star Wars Eso Star Wars Lego El niño se ganó 400 lempiras En efectivo Son 400 lempiras En efectivo Que te voy a entregar Por cortesía De Fristee Naranja Mira 100 lempiras 200 lempiras 300 lempiras 400 lempiras Y además Aquí hay 300 lempiras Del Fristee Naranja Enriquecido Con vitamina C Y si quieres Algo saludable Que te cocinen Con productos Clover Brand Vamos a jugar Al escenario El juego De Clover Clover Brand Contiene nutrientes Necesarios Que me ayudan A cuidar A mi familia Clover Brand Siempre lo mejor Aquí estoy Junto a la familia De productos Clover Brand ¿Qué tendrá Clover Brand? Siempre lo mejor Por ejemplo Este es el Clover Con aceite de girasol Este es el Clover Con aceite de maíz Este es el Envase Doy Pack Del aceite vegetal Clover Aquí tenemos La margarina Regular Caja de color verde Que trae 5 barritas Adentro Y la margarina 25% reducida En grasas Que también trae El envase De color azul Y 5 cajitas Adentro Este es el Ultra kilo De la manteca Y aquí tenemos Otro envase En otro tamaño De Clover Brand Después de que yo Formula la pregunta Ustedes levantan la mano La modelo Les pone el micrófono Y ustedes contestan La primera pregunta Dice ¿Qué producto Clover Brand Proporciona a tu organismo Del 30 al 35% Del aporte calórico? Aceite El aceite Correcto El aceite La señora Denia Coloca su primer trébol En pantalla Vamos con la siguiente pregunta ¿Qué omegas Contienen los productos Clover Brand Para proteger las células Del envejecimiento prematuro? 6 y 9 Los omegas 6 y 9 Coloca a doña Denia Su segundo trébol Iluminado La siguiente pregunta dice ¿Cuántas hojas Tiene el trébol De Clover Brand? La señora 4 4 Doña Sonia Ilumina su primer trébol Como pueden ver Los tréboles Tienen siempre 4 hojas La siguiente pregunta ¿Qué porcentaje De aporte Calórico Proporciona el aceite Clover Brand Al organismo? 30 y 35 Entre el 30 Y el 35% Doña Denia Ilumina el tercer El tercer trébol Y ahora vamos Con otra pregunta ¿Cuáles son los colores De la etiqueta De Clover Brand? Amarillo Amarillo Rojo Y verde Amarillo Rojo Y verde Correcto Amarillo Rojo Y verde Doña Sonia Ilumina su segundo trébol La siguiente pregunta ¿Cuántas barritas contiene La cajita de margarina Clover Brand? 5 5 Cintia Ilumina un trébol Siguiente pregunta ¿Qué es lo que no contienen Los productos Clover Y por eso son saludables? Cero grasas trans Correcta la respuesta Cero grasas trans Y la señora Coloca su cuarto trébol Por lo tanto La ganadora del juego Fue Doña Denia A ver A Doña Denia Le vamos a dar una canasta A Doña Sonia Le vamos a dar una canasta A la ganadora del juego Le vamos a dar Todas estas bolsas Todas estas bolsas Son para usted Y Todas estas bolsas Son A ver Todavía esta Es suya Mire Mire que montón Que va a hacer con Tata manteca Y productos Clover Cocinar Naca tamales Perfecto Tamalitos Uy Algo más Arroz con pollo Casi me da hambre Ok Y para la otra señora A ver Una para usted Y Otra para usted Gracias por participar Bueno Sigan consumiendo Y para la fiesta Para recibir el año nuevo Mañana Cocinen con productos saludables Clover Brand Vamos al público A continuación Para regalar Mil lempiras En pinturas americanas Pinturas americanas Presenta la magia De colores navideños Increíble promoción En la que te llevas Galones de pintura A un lempira Si compras una cubeta De la línea promocional Si te preguntas Por qué comprar Pinturas americanas Te contesto Que es porque Ofrece el mejor precio Por metro cuadrado Pintado Requieres menos De pintura Gracias a su Excelente cubrimiento Y rendimiento Asesoría gratuita Para tus proyectos De pintura 56 tiendas A nivel nacional Más información En Facebook En pinturas americanas HN Y también Pinturas americanas Está con su página web Pinturas americanas Rinde más Y dura más Pinturas americanas Pinturas americanas Se ofrece galones De pintura Por un solo lempira Compras uno de estos Y con un lempira más Te dan otro Igual O de otra Característica De la Parte promocional De las pinturas Promocionales Y si compras Una cubeta De cinco galones Te dan Por cinco lempiras Otra cubeta Esto es En pinturas americanas Pinturas americanas 55 tiendas A nivel nacional Búscanos en Facebook En nuestra página De Facebook Que se llama Pinturas americanas HN O en nuestra página www.pinturasamericanas.hn Recuerda que Con pinturas americanas Tienes el precio Más barato Pintado Por metro cuadrado Aquí las variedades De pinturas americanas Que a continuación Le van a regalar Al público Mil lempiras Vamos a regalar Los mil lempiras De pinturas americanas A quien me diga Por qué Debo comprar Pinturas americanas Y no otra marca De pinturas Pinturas americanas Rinde más por metro cuadrado 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 Es el mejor precio Por metro cuadrado Pintado Se ganó Mil lempiras La modelo entrega De la harina La harina del gringo La harina Gold Star Baleada fácil Desde 1985 Es sinónimo De calidad Y sabor Por eso Harina Gold Star Es la original Y auténtica Para baleadas Así que Si tu baleada Está suavecita Y rica Es porque Está hecha Con harina Gold Star Búscala En tu punto De venta Cercano En sus diferentes Presentaciones Se gana El premio De Gold Star La persona Que me conteste Esta pregunta Sobre cultura General ¿Cómo se llama La glándula Del cuerpo humano Que segrega La bilis Esófago No La garganta Es el hígado El hígado El premio Va para el baúl Nos vamos Al escenario Porque Vamos a Convertirnos En Santa Con Coca-Cola El juego De Coca-Cola En esta navidad Todos podemos Ser santa Hasta yo Puedo ser santa ¿Qué tal Si en estas Fiestas Cuando ya pasó La navidad Y estamos en año nuevo Y todavía Nos viene la fiesta De los reyes magos Te conviertes En santa Y regalas una Coca-Cola Vamos a ver Aquí tenemos una competencia De saltar obstáculos Juega David Con el equipo De la Coca-Cola Sabor Original Que está aquí Y con el equipo De la Coca-Cola Sin azúcar Juega Nicolás Vamos a comenzar Con Nicolás Te damos Un minuto Nicolás Para recorrer Tenés que tocar Todos los obstáculos Y acumular La mayor cantidad Posible de Coca-Cola En esta bota Donde está Coca-Cola Sin azúcar Listo El cronómetro En cero Un minuto Corre tiempo Perfecto Y colocan la bota La primera Coca-Cola Porque en esta navidad Todos podemos ser santa Regala una Coca-Cola Coca-Cola Sabor Original O Coca-Cola Sin azúcar Para ser santa Ya no se necesita Meterse a una chimenea Con una bolsa De regalos Basta con visitar A sus amigos A sus abuelitos A sus padres A los viejos amigos Y llevarles de regalo Una Coca-Cola En esta navidad Todos podemos ser santa Se le está terminando El tiempo No alcanzó No alcanzó Vamos a ver Después cuántas botellas De la Coca-Cola Sin azúcar Logró transportar Listo Don David Cronómetro en cero El siguiente concursante Vamos Coca-Cola Sabor Original Compitiendo Coca-Cola Sabor Original Compite Todos podemos ser santa Regalemos una Coca-Cola Está metiendo las Coca-Colas En la bota de regalos No puede regalar algo Regala una Coca Con una sonrisa Porque en esta navidad Todos podemos ser santa Eludiéndolos Diferentes obstáculos Y va otra Coca-Cola más Todos en estas fiestas de navidad Y año nuevo Podemos ser santa Coca-Cola 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 Para sentir el sabor Mañana En la fiesta de año nuevo Todos vamos a disfrutar Con Coca-Cola Pero hoy también Y si se te olvidó regalar Porque no tenías pisto Anda Comprate una Coca-Cola Y se la llevas a tu abuelito O a tu papá O a tu mamá Llevale Una Coca-Cola Final Vamos a ver Cuántas Coca-Colas Transportaron En el equipo de Coca-Cola Sin azúcar Se metió en la bota De regalos Con cinco Coca-Colas Seis Coca-Colas Y la otra Coca-Cola Aquí tiene cinco Y seis Y siete Ganó Coca-Cola Sabor original Muy bien Vamos a entregarle Al perdedor En este día previo Al año nuevo Le vamos a regalar Al perdedor Que es este muchacho Que está aquí Le vamos a dar Todas esas Coca-Colas Sin azúcar Gracias por participar ¡Feliz año nuevo! Y para usted Don David Son 500 lempiras Los que tenemos Por cortesía De Coca-Cola Mire 500 lempiras En efectivo Para que mañana La pase bien En la fiesta De año nuevo Ya sabe Ni se preocupe Si no tiene nada Que regalar Ya no necesita Subirse a la chimenea Con una bolsa Con regalos Simplemente Llene una botita Con las Coca-Colas Que pueda O si no tiene la botita No se preocupe Lleve una Coca-Cola En la mano Y se la regala A su novia A su papi O a su mami Coca-Cola Siente el sabor La guardo para más tarde Y nos vamos A regalarle al público Un premio De 500 lempiras Por cortesía De las tiendas De todo Las tiendas De todo Nos hizo la decoración Navideña En Xero Da dinero Pero en tiendas De todo Hay de todo Por ejemplo Para tener una mirada Intensa Aquí tenés Estos delineadores Que solamente Cuestan 49 lempiras De la marca americana La Colors Bueno Además Están estos champús Este champú Creo que vale 35 o 39 lempiras Una cantidad Muy económica Hay limpiadores De cara Además Hay condition Hay crema Para el cuerpo Aquí están Estas otras sombras Muchos artículos Brochas Peinadores De cejas Y de pestañas A unos precios Increíblemente bajos Recuerde Que tiendas De todo Se encuentran En Tegucigalpa San Pedro Sula Danlí Cuticalpa Siguatepeque Choluteca Santa Rosa De Copán En tantos lugares De nuestro país Y por cortesía De las tiendas De todo Vamos a regalar 600 lempiras Al público El premio De 600 lempiras De tiendas De todo Para que me diga El nombre De este cantante Nacho 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 La modelo De tienda Charly Entrega Los 600 lempiras Al ganador 600 lempiras De tiendas De todo Nos vamos A continuación Al juego De farmacias Kielsa Ahorrando y ganando Con farmacias Kielsa Con el desafío De precios Kielsa Te llevas De inmediato Tu medicamento A mitad de precio Si llegas A encontrar Un precio Más bajo Que el nuestro Solo dinos Donde Y te llevas De inmediato Tu medicamento A mitad de precios Porque el desafío De precios Kielsa Llegó Para quedarse Ven y compruébalo Farmacias Kielsa Aquí ahorras más El juego De farmacias Kielsa Vamos a ver Que preguntan En farmacias Kielsa A nuestro primer Concursante A ver La pregunta Para ti Dice Y tu ya hiciste El desafío De precios De Kielsa No Pero mi mamá Si Y encontró Que la medicina Y le salió Barato Le salió Barato Le salió La medicina Por la mitad Del precio Te ganaste La canasta De farmacias Kielsa Te ganaste Una canasta Con 800 Lempiras De farmacias Kielsa Y ahora viene El joven Brian Vamos a ver Brian La pregunta Para ti De farmacias Kielsa Dice Que necesitas Para hacer El desafío De precios Kielsa Decir Donde encuentro El precio Más bajo Te ganaste Un termómetro Para niño Y un termómetro Para adulto Cortesía De Kielsa Venga ahora La señorita La siguiente Participante La pregunta Para ella Dice Que te da Farmacias Kielsa Si encuentras Un precio Más bajo La mitad De lo que cuesta El medicamento Te ganaste Un termómetro Para niño Y un termómetro Para adulto Siguiente Pregunta De farmacias Kielsa Aquí ahorras Más La pregunta De Kielsa Dice ¿Cuál es la farmacia Que tiene Los precios Más bajos En medicamentos En Honduras? Farmacia Kielsa Correcto Farmacias Kielsa Se gana Un termómetro Para niño Y un termómetro Para adulto Estamos en el Penúltimo día Del año Aquí viene William La pregunta Para William Dice ¿Qué te garantiza Farmacias Kielsa? Me garantiza Precios bajos Te ganaste Un termómetro Para niño Y un termómetro Para adultos Viene otro Tiene otro Participante Más De Kielsa La pregunta Para él Dice ¿Cuál es el lema De farmacias Kielsa? El lema De farmacias Kielsa Es Ok No te lo No te lo sabes La canasta Va para el baúl El lema De farmacias Kielsa Está escrito En la pantalla Aquí Ahorras Más Era todo Lo que tenía Que saber El niño Así que nos Vamos al público Para regalar Un premio Por cortesía De los Néctares Enjoy Las frutas Hicieron lo imposible Para entrar En la lata De Néctares Enjoy Y después De tantos Intentos Lo lograron Busca Y disfruta El sabor Que más te gusta Entre manzana Pera Melocotón Y piña Néctares Enjoy El lado Más puro Y divertido De las frutas Se gana El premio De Néctares Enjoy Que me diga El nombre De esta novela Otro día Y mañana Será otro día Claro Mañana es 31 Y mañana Será otro día Mañana será 31 Se acaba el año Te ganaste El premio Te ganaste El premio De Néctares Enjoy Y mañana Será otro día Se llama La telenovela La señorita Se ganó 24 latas De Néctares Enjoy De piña Y de Néctares Enjoy De melocotón Y además Una licuadora Tenemos otro premio Y ese premio Es de productos Elmigo El toque perfecto Para tu desayuno Para tu almuerzo Para tu cena Con productos Elmigo En productos Elmigo Podés encontrar Leche condensada Leche de coco Papel aluminio Cereales Sardinas Y muchos otros Artículos El toque perfecto Para tu comida Por cortesía De los productos Elmigo Vamos a regalar Toda esa canasta Repleta De productos Que te van a servir Seguramente Para mañana Y otros días A quien me conteste ¿En qué museo francés Está la famosa Venus de Milo Y la Mona Lisa? ¿Cómo se llama Ese museo? La Louvre El Museo del Louvre El Museo del Louvre En París La señora se ganó Una gigantesca canasta Que bonita canasta De los productos Elmigo Vaya Con los productos Elmigo Y nosotros Mientras las modelos Se entregan Venga a recibir señora A ver si puede Con esa canasta Y si no puede Me la llevo yo Porque en este momento Me voy Me voy A un corte comercial Ya volvemos Feliz Navidad Romero, mayo Y felicidad Vamos a la unión Seguimos En el programa De la solidaridad Con el pueblo hondureño Xero da dinero Tenemos a continuación Un premio De los almacenes La cura Curazao En la Curazao Cash Te apoyamos En todos tus proyectos Emprende el negocio De tus sueños Estudios O remodela tu vivienda Con los mejores beneficios Te prestamos Hasta 30 mil empiras En efectivo al instante Facilito Con tan solo presentar Tu identidad Y constancia de trabajo Visítanos En las principales ciudades Del país O cualquier tienda De la Curazao Y elige el plan de pago Que se ajuste A tus necesidades La Curazao Cash El empujoncito Que tus sueños necesitan Se gana el premio Que me diga el nombre De este programa Que aparecerá en pantalla Tal vez no seas El mejor atleta Pero eres muy listo Y algún día Tendrás tu recompensa Jessie Se llama Jessie La niña se gana Una licuadora Cortesía de los almacenes La Curazao Para vivir mejor Vamos al escenario Para desarrollar El juego De Fristi Naranja Más concursos En este juego Tenemos a dos participantes Este muchachito Llamado José Más adelante Le vamos a colocar Un vendaje Y le vamos a pedir Que coloque El sticker Del logo De Fristi De las botellas De Fristi La rival es Catherine Que va a hacer Exactamente lo mismo Pero antes de empezar El juego Vengo por acá atrás Para ver Que es lo que me trae La señorita Vamos aquí A ver que me trae La señorita Me trae Fristi Bienvenida señorita ¿Cuáles son los diferentes tamaños De presentación De Fristi Te traigo El Fristi De un galón De medio galón De medio litro Un cuarto Y la presentación infantil De 200 ml Bueno Es mucho más liviano Mucho más Rico Refrescante Que un cubo de naranja Y me imagino Que cuesta menos Exactamente Lo puedes encontrar Como a un valor De 40 lempiras En el supermercado Uy Todo esto Por 40 lempiras Esto es delicioso Bueno pues es súper económico Entonces el Fristi naranja Claro que sí Y está fortificado Con vitamina C Ah perfecto Para no resfriarse Bueno Más adelante Voy a tomar Un poquito de esto El domingo pasado No me dio Pero Por si acaso Me recuerda Listas muchachas Miren ven Vamos a mostrarle Al público Donde tienen que colocar El juego consiste En colocar Esta pegatina Aquí en la parte de abajo Que es donde va Ahí Lo más aproximado posible Eso es lo que tienen que hacer Pero Para colocárselos Vengan para acá muchachos Les vamos primero A tapar los ojos La modelo Le va a tapar los ojos Al niño Y la otra modelo A la otra niña Lo importante Es que ninguno De los dos Mire Ok Para que no haya trampa Los vamos a Dar vueltas ¿Listos? Démosle vuelta Démosle vuelta Démosle vuelta Démosle vuelta Más vuelta Y más vuelta Y más vuelta Y más vuelta Y la última vuelta Ella queda viendo para allá Y él queda viendo para allá Queda viendo para allá Ok listos Venga señorita Y venga señorito Usted señorito Ahí está el suyo O vaya usted por el que quiera Venga por acá Venga por acá A colocarlo Ahí de frente De frente De frente Ok Vamos a quitarle ahora Esto para ver Donde le colocó Vamos a ver La señorita lo colocó Casi perfecto Así que El joven La colocó Bastante más arriba De lo que era Por lo tanto La ganadora Fue Catherine Vamos a tomar Esto Y le vamos a entregar Primero los 500 lempiras Que se gana en el juego La señorita Catherine Son 500 lempiras Para Catherine Aquí tiene 500 lempiras Catherine Y Para este muchachito Le vamos a dar De consolación Mire Esto Es un galón De jugo naranja Pristy Y aquí van Otros más De Pristy Y para usted Ya le di los 500 lempiras ¿Verdad? Más Aquí que vienen Como 300 lempiras En Pristy naranja La ganadora Fue Catherine Modelos Al ataque Con Pristy Naranja Pristy naranja Para las modelos De tiendas Charlie Todos nos vamos a refrescar Con Pristy naranja Y mientras nos refrescamos Con Pristy naranja Nos vamos a regalar El arroz Con el que rellenan La gallina En mi casa Para mañana Se rellena con Arroz Progreso Arroz Progreso Es el favorito De los capitalinos Y el preferido En Honduras Porque es más entero Más limpio Y más rendidor Arroz Progreso Viene en el tamaño De tu conveniencia Desde 350 gramos Una libra Hasta 25 libras Los que conocemos De arroz Preferimos Arroz Progreso El premio De mi arroz Del arroz Que como yo Será para quien me diga A quien estoy entrevistando En estas imágenes Porque a nosotros Nos gustaría También que nuestro gobierno Por ejemplo Tratara de llevarte A las ruinas de Copán Ya que tú estás En ese plan Que hay desierto De lo de Machu Picchu Me parece que no es por el gobierno Me parece que me invitó National Geographic A hacer un pequeño concierto En Machu Picchu El cual me gustaría hacer Pero no estoy seguro Ok, ¿Cómo se llama Este famoso cantante? ¿Cómo se llama? Sting Sting, correcto La señora se gana Una canasta de arroz Progreso Ahí vienen las modelos De tienda Charlie Para entregar Una canasta Del rico Arroz Progreso Rellene su gallina Con arroz Progreso Las modelos Entregan la canasta De arroz Progreso Mientras nosotros Vamos al escenario Para la nueva maseca El juego De la nueva maseca Que ahora En sus dos libras Viene En empaque plástico El juego De maseca Maseca solo te da Lo mejor Y ahora pone En tus manos Un nuevo empaque Que no se rompe Es resistente Al agua Mantiene mejor La calidad De tu harina Y conserva Aún más Los nutrientes Busca maseca En su nuevo empaque Plástico De dos libras Maseca es amor Hecho a mano Les presento El nuevo empaque Plástico De maseca En su presentación De dos libras Aquí lo tengo yo En mis manos Este Tiene cuatro ventajas Primero No se rompe Segundo Resistente al agua Porque es de plástico Tercero Conserva mejor Los nutrientes De la harina maseca Y además La calidad Se mantiene Gracias al nuevo Envase plástico Maseca Siempre innovando Saludamos A Masequín La mascota De maseca En este juego De maseca Tenemos Una máquina Donde hay billete Adentro Y hay papelitos Tres participantes A cada uno Le damos Diez segundos Para ver cuánto Saca Quien saque más papelitos Sin mirar Va a ser La persona Que se gana Los 500 Limpiras En efectivo Y las 40 Libras De maseca Le colocamos Ya El protector De ojos Vamos a ver Los 10 segundos Los 10 segundos Ahora Vamos a ver Cuántas logró sacar La señora Solamente en las manos De ella En las manos De ella Las vamos a contar Desde las manos De ella Van cayendo Dos Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve Veinte Veintiuno Veintiuno Veintitrés Veinticuatro Veinticinco Veintiséis Veintisiete Veintiocho Veintinueve Treinta Treinta Yuna Treinta Yuna Treinta 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 Y cinco Treinta Y seis Doña Danila Treinta Y seis Doña Danila Vamos ahora Con la siguiente Participante Se llama Ruth Diez Segundos Para Doña Ruth Vamos Vamos a ver Cuántas sacó Doña Ruth Estas no cuentan Vamos a ver Cuántas tiene No las vote Porque son Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Doña Ruth Dieciséis Doña Ruth El billete Es suyo Y falta Doña Zulema Lista Zulema Meta las manos Pero primero Les vamos No pueden tocar Abajo Tiene que ser En el aire Las manos Están en el aire Maseca Y su nuevo Empaque Veinticin 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 Y seis Treinta Y seis Así que Vengan las dos Perdedoras Que son Zulema Y su compañera Mientras Doña Danila Después le voy a hacer Unas preguntas Vengan las dos Perdedoras Le vamos a dar A cada una De ustedes Por cortesía De Maseca Mire Zulema Una Dos Tres Cuatro Cinco Cinco Para Doña Zulema Y le voy a dar También cinco Mantelitos Por cortesía De Maseca Maseca es Amor Hecho a mano Y a Doña Ruth Le vamos a dar Una Dos Tres Todos estos Para guardar alimentos En su refrigeradora Y le damos También estos Seis Mantelitos Mientras tanto Danila Para ganarse Los quinientos Lempiras Y las cuarenta Libras de Maseca Dígame cuáles son Las cuatro Ventajas Del nuevo Empaque Plástico De Maseca No se rompe Es resistente Al agua Mantiene La calidad De la harina Conserva Mejor Los nutrientes Perfecto Se ganó Quinientos Lempiras Por cortesía De Maseca Amor Hecho a mano Quinientos Lempiras Y además Las modelos Traen Las cuarenta Libras De Maseca Maseca Es amor Hecho a mano Y como usted dice Ahora el nuevo Empaque Plástico Conserva Los nutrientes Conserva La calidad De la harina No se rompe Y es resistente Al agua Felicidades Danila ¿Dónde vive? Colonia Cana Feliz año Nuevo Nos vamos al público Para regalar una hermosa cartera De Tiendas Charlie A Tiendas Charlie Llegan todas las semanas Las prendas femeninas Que están de moda En el mundo entero Para ser una mujer moderna Vístete en Charlie Una propuesta de moda La hermosa cartera De Tiendas Charlie Será para quien me diga El nombre de este cantante ¿Cómo se llama? Hiciano 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 Ferro Correcto La señora se gana La cartera De las tiendas Charlie Bueno Pausa comercial Ya volvemos Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Rosero Año Y felicidad Te deseo a todos Un feliz 2019 Y vamos con un regalo De 400 lempinas en efectivo Y 300 en Fristee Naranja Con Fristee tenés un mundo De diversión por conocer Desde que lo destapás Ya podés comenzar a disfrutar De aventuras refrescantes En cada sorbo Compartí ese sabor Con tus amigos Para hacerlos Más cool de todos Con Fristee No para la diversión Fristee Siempre cae bien El premio será Para la persona Que me complete Este refrán Que dice Al perro más flaco Le pegan las pulgas Se le pegan las pulgas Al perro más flaco Se le pegan las pulgas Le vamos a entregar A la señora Antes del producto Los 400 lempiras En efectivo 100 lempiras 200 lempiras Aquí van Otros 100 lempiras Y aquí van Otros 100 lempiras Y además Estos 300 lempiras De Fristee Naranja Nos vamos ahora Al escenario Para el juego Delicada ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? La barra? El neutralizador de olores De color anaranjado Y el suavizante Y el suavizante maxitel Y el suavizante maxitel Y el suavizante maxitel Y el suavizante maxitel Y el neutralizador de olores Pasa una Y la coloca otra Esta ya no va Así que tiene buenas Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis Venga la segunda pareja Otra vez La siguiente pareja Aquí están Fusionadas Neutralizador de olores Y maxitel El suavizante maxitel Va a lanzar La señora denia Y va a colocar Su compañera Cronómetro en cero Vamos Se arranca el tiempo A ver si logran Colocar más de seis El mister max Poder duox En una sola barra Revolucionó al mundo Del jabón Mister max La señora se mete Profundamente En el cilindro Casi, casi, casi Se metió al cilindro Son cuarenta segundos Cada ropa Tiene una Barra Que lava más fácilmente Pero Si usted compra La mister max Poder duox Usted tiene en una sola Un jabón Que neutraliza los olores Y que además Deja la ropa suavecito Por ejemplo La ropa de bebé Usted quiere que quede suavecita Y sin mal olor Cuando se acabó el tiempo No más Tienen en total Una, dos, tres, cuatro, cinco La otra pareja hizo seis Venga la pareja ganadora La pareja ganadora Le vamos a entregar Dos canastas grandes A la pareja ganadora Doña Sandra Y su compañera Beatriz Esta es una Y la otra grande La otra grande Esta es la otra grande Ahí están Las dos ganadoras Felicitaciones Sigan la banda Con mister max Poder duox Y para ustedes También tenemos mister max Una canasta También grande Aunque no tan grande Para que pruebe Este Miren Este El mister max Poder duox Aquí lo tiene más de cerca Nos vamos al público Para regalar Con la nueva app De Tengo Tengo de servicios públicos Depósitos Envíos Sin tener que hacer filas Para poder pagar La luz El agua El cable El celular Ustedes No necesariamente Tienen que ir a un banco Pueden pagar En esos puntos Tengo Le voy a regalar 500 lempiras Por cortesía de Tengo A la persona Que me diga Algunos lugares Donde hay Puntos Tengo Donde puedo pagar El agua La luz El cable El celular Etcétera A ver En la colonia Centro En los moles Eh ¿A dónde Traparte? Dijo en la colonia En los moles ¿A dónde más? En Circle K ¿Otro lugar? En También en pronto En Stop and Go Así que la señora Se gana 500 lempiras Con la señora Se ganó 500 lempiras Y ahora Nos vamos a presentarles Algo que mucha gente No sabe A través de la historia Por Honduras Pasaron grandes figuras Pocos saben Por ejemplo Que cuando era Niño En Honduras Vivió el cantante Ricardo Montaner Pocos saben Que en Tegucigalpa En los años 80 Estuvo unos meses Viviendo el cantante Chayán Y muy pocos Saben Que antes de ser Miss Universo Dayanara Torres La mujer que tiene Dos hijos Con Mark Anthony Poco antes de Convertirse en Miss Universo Participó En un concurso De belleza En nuestro país El cual No ganó Vamos a recordar Justamente Cuando Dayanara Torres Que algunos meses Después sería Miss Universo Participó En el Señorita América 1992 En Honduras Hots on the streets And the pavements Are burning Sincronización Andrea Oroz 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 Ahora voy a platicar con la señorita Puerto Rico ¿Sí no? La isla del... Encanto Me dijiste encanto La isla del encanto Soy Dayanara Torres, tengo 18 años Practico natación Y me gusta bailar ¿Esta noche podemos? Sí, claro Se le olvida, no te lo por favor ¿Qué tipo de ejercicio hace? Aeróbicos, calistenia ¿Qué es calistenia? Calistenia es más o menos el aeróbico Lo único que el aeróbico es con baile Calistenia ya es más tonificar Músculo ¿Qué edad? 18 ¿Usted va a ir para el Miss Universo el otro año? Sí, en mayo en México Miss Universo ¿Este es su primer concurso? Sí, como en Puerto Rico, sí ¿Alguna otra cosa? No, tengo novio ¿Tiene novio? No tiene novio No tengo novio Mira, por ahí hay un tipo que se atoró cuando digo eso Todavía no tengo novio ¿Cuando llegue? Tenemos un cerco aquí de 55.000 personas viéndonos Ahora la señorita Puerto Rico Tayanara Torres Delgado Representará a su país en el Miss Universo 1993 Estudiante De pre-odontología En San Juan, Puerto Rico Tayanara Torres Señorita Puerto Rico De la señorita Puerto Rico Mejor rostro del concurso Miss Puerto Rico Sayanara Torres Dayanara Torres La Miss Puerto Rico tiene el mejor rostro del concurso El rostro Orlen Y recibe de Eliana Vargas Buenas noches, ante todo El lugar que más me gustó o me impactó Fue la visita al hospital de los niños con cáncer Estas personas, estos niños Viven con mucha tristeza Y el nosotras estar allí Fue algo muy importante para ellos Ellos cambiaron totalmente Su cara Su gesto Fue un poquito de felicidad Que le pudimos llevar Pienso que es algo muy sencillo Que cada cual puede hacer No cuesta nada Y significa mucho para los niños Miss Puerto Rico Dayanara Torres Delgado 18 años 5 pies 8 y medio A pulgadas Estatura 34 23 35 Sus medidas 116 libras de peso Miss Puerto Rico Dayanara Torres La señorita fotogénica del concurso Puerto Rico Dayanara Torres Segunda princesa Bueno Recordamos Haberle enseñado modelaje A Dayanara Torres Allá en el antiguo Hotel Playa En Puerto Cortés Hace 27 años Casi Bueno Dejamos los recuerdos Y nos vamos a continuación Con el presente Y el presente Es este hermoso celular inteligente De Tigo Hoy y todos los días Pueden ser tu día de promo Con la super recarga Tigo Tienes WhatsApp chat limitado Megas para navegar Saldo para hablar A todas las redes Estados Unidos Y Canadá Un amigo favorito Y minutos de Tigo a Tigo Compra tu super recarga Tigo Todo incluido Todos los días Tigo Me llega Se gana el celular inteligente De Tigo La persona que me conteste ¿Cuál es el planeta Que tiene más satélites? Júpiter Júpiter Correcto Júpiter La señorita se gana Un celular inteligente De Tigo Bueno Seguimos regalando En el programa solidario Con el pueblo hondureño Nos vamos a una pausa comercial Ya regresamos Ya regresamos Vamos con un premio Vamos con un premio De Clover Brand Clover Brand contiene nutrientes necesarios Que me ayudan a cuidar a mi familia Clover Brand Siempre lo mejor Se gana los productos saludables Clover Brand para cocinar Quien me diga el nombre de estos cantantes Ozuna Ozuna Banco Atlántida móvil y realiza más de 350 transacciones Solicita a tu usuario en nuestras agencias Banco Atlántida Imagina Cree Triunfa Banco Atlántida Imagina Cree Triunfa En Banco Atlántida Tenemos hoy 50 dólares Para un ganador Estos 50 dólares que tiene la modelo en sus manos Serán para la persona que me diga Observando las 12 libretas de remesas del Banco Atlántida ¿Dónde están los 50 dólares? Comenzamos con Mario 10 En el número 10 dice Mario que están los 50 dólares En el número 10 A ver si están los 50 dólares en el número 10 ¡Ganaste! Vamos a ver otras ventajas De tener una libreta de remesas en el Banco Atlántida Disponibilidad inmediata de tus remesas Las 24 horas al día Los 365 días del año Acceso a tu cuenta a través de la banca electrónica Puedes cobrar tus remesas desde tu hogar Con solo autorizar por teléfono que te acredite en tu cuenta Hay una amplia red de agencias con cobertura En los 18 departamentos del país Y te dan una tarjeta de débito gratis Con la cual podés pagar en las tiendas Sin que te cobren ninguna comisión Además Ganás con la libreta de remesas Más intereses por los ahorros que vas teniendo en tu libreta de remesas Este muchachito Mario Mario ¿Tu papá o tu mamá tienen familia que vive en Estados Unidos? Pero vos no sabes Porque yo creo que si tiene tu mamá unos amigos que viven en los Estados Unidos Te acabas de ganar 50 dólares ¿Sabes cuánto es esto más o menos en lempiras? No Bueno pues esto es aproximadamente 1200 lempiras ¡Mil doscientos lempiras! Mario se ganó los 50 dólares del Banco Atlántida Imagina Cree Triunfa Vamos a continuación al público a regalar papel higiénico Scott Rindemax Enséñale a tus hijos el uso correcto del papel higiénico en casa Scott Único con tecnología corte fácil Cada seis hojas Evita el desperdicio Scott Producto doble hoja con mayor rendimiento El papel higiénico Scott Rindemax Es el más económico Porque usted solo utiliza lo necesario para limpiarse lo que se va a limpiar Miren Está demostrado que con seis cuadraditos Basta y sobra para limpiarse el puntillo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y a los seis viene una marca muy visible que se desprende fácilmente Miren ahí Ese es el papel higiénico Scott De nuevo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y a los seis viene la marca para no consumir más de lo que necesita usted Para limpiarse Por cortesía de Scott Regalamos A quien me diga Cómo se llama esta novela De pocas pocas pulgas De pocas pocas pulgas De pocas pocas pulgas Por allá vienen las modelos de tienda Charlie Con mucha cantidad de papel higiénico Scott Rindemax Aquí vienen dos rollitos Y ahí vienen muchos rollos más De papel higiénico Scott Rindemax Vamos al escenario Porque llegó el gringo de la baleada fácil Gold Star El juego de harina Gold Star Desde 1985 es sinónimo de calidad y sabor Por eso harina Gold Star es la original y auténtica para baleadas Así que si tu baleada está suavecita y rica Es porque está hecha con harina Gold Star Búscala en tu punto de venta cercano en sus diferentes presentaciones La auténtica y especial para baleadas Es la harina Gold Star Baleada fácil Quien lo ponga primero de pie Será la ganadora ¿Listas? Arranca la competencia Harina Gold Star Baleada fácil Yo en mi vida No entendía mucho lo de las harinas Y a veces me tocaba una baleada suavecita Pero a veces me tocaban unas baleadas duras Y finalmente entendí Que para que la baleada quedara suavecita Había que prepararla con una harina que fuera una harina de calidad Y por eso me di cuenta que este gringo Ama a Honduras Y nos permite la harina Gold Star Baleada fácil Es la harina que prefiere el gringo Y que preferimos las personas que nos gustan las baleadas suavecitas Para que la baleada salga suavecita Tiene que ser hecha con una mezcla de trigos especiales Harina Gold Star Baleada fácil A ver quien termina primero Desde 1985 en Honduras La harina Gold Star ganó Lilian Lilian decime ¿Vos sabés hacer baleadas? Sí Son rapidísima para armar el rompecabezas Para hacer baleadas también ¿Dónde vivís? A Palmas Voy a llegar a Las Palmas A ver si es cierto que me haces unas ricas baleadas Te voy a llevar Bueno, mejor te voy a entregar desde ahorita Como ganadora te voy a entregar Esta canasta llena con harina Gold Star De acuerdo, cualquier día llego a Las Palmas Para que me prepares La suavecita baleada fácil Que le gusta al gringo y que me gusta a mí Y para usted como perdedora También tenemos un premio Este premio que tiene mucha harina Gold Star Baleada fácil Así que no pueden faltar Ni en el desayuno, ni en el almuerzo, ni la cena No pueden faltar Las ricas baleadas Vamos a seguir comiendo baleadas Hoy 30 y mañana 31 Y el próximo año lo iniciaremos también Comiendo baleadas Nos vamos al público Para regalar Pristinaranja Con Pristin tenés un mundo de diversión por conocer Desde que lo destapás Ya podés comenzar a disfrutar de aventuras refrescantes en cada sorbo Compartí ese sabor con tus amigos Para hacerlos más cool de todos Con Pristin no para la diversión Pristin siempre cae bien ¿Cómo se llama el programa que aparecerá en pantalla? Del espíritu del campamento Solo piensa en el... ¡Es de Pac-Man! Pac-Man Se llama Pac-Man Se ganó 400 lempiras de Pristinaranja 400 lempiras en efectivo Mire, aquí están Le voy a dar 50 100 200 300 400 en efectivo Más 300 en Pristinaranja Bien Tenemos más juegos y más premios Así que nos vamos a una nueva pausa comercial En el programa solidario Con el pueblo hondureño Que les desea ¡Feliz Navidad! Pero sobre todo mañana En la noche Un comienzo de año espectacular Ya regresamos ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Sino que es el mejor sistema de pago en cuotas que puedes encontrar en nuestro país ¡Sin Prima! Y solo presentas la identidad en las tiendas Diyunza Se llama ¡Credi Diyunza! Credi Diyunza es el mejor sistema de compra en cuotas de Honduras Puedes comprar lo que quieras de Diyunza sin Prima Con las cuotas más bajas del mercado Al plazo que tú elijas Solo tienes que presentar tu cédula de identidad ¡Credi Diyunza! ¡Más fácil, más rápido! Más fácil y más rápido con Credi Diyunza Que te regala 600 lempiras Si me decís ¿Cómo se llama la persona a la cual estoy entrevistando? Yo no paré porque me gusta mucho sacar fotos también Pero yo no tengo mucho tiempo ahora Y a los 20 años yo fui invitada para hacer un programa para los niños Me quedo hasta hoy porque es una cosa fascinante A ver, a ver, la señora ¡Chucha! ¡Chucha! ¡Correcto! La señora se gana el premio Es la cantante brasileña Chucha La Chucha se hizo famosa saliendo con un futbolista famoso llamado Pelé Que algunos dicen que es teleño, pero no Nos vamos ahora al escenario para el juego de pinturas americanas Más concursos Pinturas americanas presenta la magia de colores navideños Increíble promoción en la que te llevas galones de pintura a un lempira Si compras una cubeta de la línea promocional Si te preguntas por qué comprar pinturas americanas Te contesto que es porque ofrece el mejor precio por metro cuadrado pintado Requieres menos de pintura gracias a su excelente cubrimiento y rendimiento Asesoría gratuita para tus proyectos de pintura 56 tiendas a nivel nacional Más información en Facebook en Pinturas Americanas HN Y también Pinturas Americanas está con su página web Pinturas Americanas, rinde más y dura más Mis amigos, aquí estamos en nuestro set Aquí tenemos el árbol de Navidad y la decoración que nos hicieron Los amigos de las tiendas de todo Pero en este momento tenemos el juego de las pinturas americanas Saludamos a Don José Don José, usted puede ganarse la pintura completa de su casa Vamos a ver si tiene suerte Don José Le vamos a destapar Ok, ¿dónde está la pareja de este? El número 9 A ver si encontramos Encontró el comodín Así que vale Primera pareja encontrada Y ahora le destapo la pintura americana látex ¿Dónde está la otra de látex? Vamos a ver si está la otra látex en el centro Correcto, tiene dos parejas en dos intentos Y ahora le destapo la cubeta de pinturas americanas ¿Dónde está la otra cubeta? A ver si está en la número 8 Pues no No está aquí Tercer intento Vamos a cerrar Veamos aquí Aquí, ¿dónde está? Le vamos a destapar Le destapamos la pintura americana anticorrosivo base aceite ¿Dónde está la otra? En la dos Ahí está la otra cubeta Ya lleva cuatro intentos Cuatro intentos Último intento Para encontrar una pareja Dígame cuáles La ocho En la número ocho está El anticorrosivo Y, ¿dónde está la otra? En la cuatro Correcto Encontró tres parejas En cinco intentos José Vamos a ver qué hace el otro participante Aquí está la familia de pinturas americanas La cubeta Si compras una cubeta Con cinco lempiras Te dan cinco galones más O sea, otra cubeta Y aquí tenés Las otras variedades de pinturas americanas Si quieres conocer ubicaciones, horarios Y cualquier otra información Puedes escribir vía inbox En la página de Facebook Pinturas Americanas HN O visita www.pinturasamericanas.hn Con pinturas americanas Tienes el metro cuadrado Pintado más barato del mercado Porque pinturas americanas Rinden más Y duran más Bienvenido Don Roberto Don Robert Vamos a ver Si usted logra superar Las tres parejas Que hizo Su rival Vamos a comenzar Destapándole Este producto que está aquí Que es La pintura americana En base a aceite Primer intento ¿Dónde está la pareja? Número uno Vamos a ver si es cierto Ahí está La primera pareja Vamos con el segundo El segundo intento Le destapo La cubeta ¿Dónde está la otra cubeta De pinturas americanas? En la número dos ¡Correcto! Ahí está La segunda pareja Vamos ahora con La pintura anticorrosiva En base a aceite ¿Dónde está la pareja? En la cuatro En la número cuatro ¡Correcto! Solo le falta una pareja Para ganarse la pintura completa De su casa Número Cinco La número cinco Destapa la número cinco A ver si encuentra la pareja ¿Dónde está la pareja? La pareja en la Diez No hay diez Solo hay nueve 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 En la nueve le sale El comodín Y con el comodín Completa cuatro parejas Y se gana la pintura de la casa Cuatro a tres Don Robert Le van a dar la pintura de su casa Aquí tenemos el premio Mire aquí dice Por el pintado de su casa Con productos de pinturas americanas No incluye la mano de obra Esa la va a poner usted Felicidades Pinturas americanas Le pinta la casa A Don Robert Entretanto Nos vamos con un premio de Farmacias Kielsa Con el desafío de precios Kielsa Te llevas de inmediato tu medicamento a mitad de precio Si llegas a encontrar un precio más bajo que el nuestro Solo dinos dónde Y te llevas de inmediato tu medicamento a mitad de precios Porque el desafío de precios Kielsa llegó para quedarse Ven y compruébalo Farmacias Kielsa Aquí ahorras más El premio de Farmacias Kielsa Será para la persona que me complete este refrán No hay mal que dure cien años Mi cuerpo que lo resista Mi cuerpo que lo resista No hay mal que dure cien años Mi cuerpo que lo resista La señora se ganó el premio Ahí va la modelo de tiendas Charlie Con una canasta de Farmacias Kielsa Aquí ahorras más Y ahora vamos al juego de los Néctares Enjoy El juego de Enjoy Las frutas hicieron lo imposible para entrar en la lata de Néctar Enjoy Y después de tantos intentos lo lograron Busca y disfruta el sabor que más te gusta Entre manzana, pera, melocotón y piña Néctar Enjoy El lado más puro y divertido de las frutas ¿Listos? ¡Arranca! Por 600 lempiras En efectivo Y muchas latas de Néctares Enjoy Néctares Enjoy Son el lado más puro y divertido Del año nuevo Néctares Enjoy Néctares Enjoy Néctares Enjoy Néctares Enjoy Néctares Enjoy Néctares Enjoy Será el lado más puro y divertido De las clases que comienzan en febrero Acaba de terminar el rompecabezas del Néctares Enjoy De piña ¿Quién quedó segundo? ¿Quién quedó segundo? Vamos a ver quién queda segundo La señorita de piña Vamos a ver quién quedó en segundo lugar En segundo lugar ¡Pera! En segundo lugar El Néctares Enjoy De Pera Este es el Néctares Enjoy De Pera Así que Los que pierden son Manzana y Melocotón Te ofrezco Fernando Escoger tu premio Entre 12 latas de Néctares Enjoy De Pera O 12 latas de Néctares Enjoy De Manzana Manzana 12 latas de Néctares Enjoy De Manzana Y para usted señorita Los 600 lempiras en efectivo El premio aquí tiene 100 lempiras Más 500 lempiras Son 600 lempiras Por rotesía de Néctares Enjoy Y además 12 latas De Néctares Enjoy De Pera Así que Despiramos y comenzamos El nuevo año Con Néctares Enjoy El lado más puro Y divertido En cada momento de tu vida Te lo ofrece Néctares Enjoy Y ahora Vamos a regalar 500 lempiras en efectivo Más 40 libras De maseca Al público Maseca tiene un nuevo Empaque de 2 libras Y estas son las 4 razones Por las que las preferirás 1. No se rompe 2. Es resistente al agua 3. Mantiene mejor La calidad de tu harina Y 4. Conserva mejor Los nutrientes Busca tu maseca En su nuevo Empaque plástico Maseca Es amor Hecho a mano El premio El premio de maseca Amor hecho a mano Ahora en su empaque plástico De 2 libras Será para la persona Será para la persona que me diga Cómo se llama la figura Cuya área Se calcula multiplicando La base por la altura Dividiendo entre 2 Triángulo Triángulo Correcto El triángulo El triángulo El señor se ganó 500 lempiras 500 lempirucas Aquí están Mire señor 100 lempiras 200 300 400 Y 500 Lempiras Y ahora Vamos a regalar Un premio Por cortesía De los productos El Migo El Migo es el toque perfecto Para tus comidas Si querés Palomitas de maíz Si querés Papel aluminio Y otras cosas Que se utilizan En la casa Y por supuesto Comida Para el desayuno Para el almuerzo Para la cena Cócteles de fruta Leche condensada Leche de coco Lo que querás Productos El Migo Por cortesía De productos El Migo Vamos a regalar Una canasta Que nos muestran Las modelos De las tiendas Charlie Ahí está La canasta De productos El Migo Y será Para la persona Que me conteste Que significa El prefijo Griego Hipno Ok El premio Va para el baúl El prefijo Griego Hipno Significa sueño Dormir Sugestionar Por ejemplo Hipnotizar Es dormir A una persona Bueno Nos vamos A una pausa comercial Vamos a regresar Para regalar Más premios Estamos dejando el 2018 Los últimos minutos De X-0 De X-0 El programa Número 1501 De la historia Un premio A continuación De 400 Limpiadas En efectivo Más 300 De Fristy Naranja Con Fristy Tenés un mundo De diversión Por conocer Desde que lo destapás Ya podés comenzar A disfrutar De aventuras Refrescantes En cada sorbo Compartí ese sabor Con tus amigos Para hacerlos Más cool De todos Con Fristy No para la diversión Fristy Siempre cae bien El premio Es para que me diga Cómo se llama Este cantante ¿Sabes Que yo me muero Por ir tu cariño Charly Sack Charly Sack Sack No sangre Sack 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 Un ecuatoriano Llamado Charly Sack El joven Se gana 400 Lempiras En efectivo Más 300 De Fristy Naranja 100 Lempiras 200 300 Y 400 Lempiras En efectivo Además Aquí todos Estos 300 Lempiras De Fristy Naranja Vamos a continuación A la segunda competencia De la historia X-0 nació con individual Varones Y después se sumó La competencia De parejas Contra parejas Parejas Versus parejas En esta categoría Los estranguladores De turno Son Rafael Erazo Y su compañero Henry García Para jugar Contra ellos Tenemos la pareja Integrada por Doña Rosa López Y Don José Mejía Un sorteo Para ver Quien empieza La carta más alta Empieza jugando Con Tresillo Limpio La carta más alta La sacaron El señor Erazo Y su compañero García Los premios En esta categoría Son por cortesía De clínica Odenas Rala Sigue solucionando Problemas de los ojos A bajo costo A través de Visión América Tiene usted Cataratas Terigiones Daños a los ojos Por diabetes Y no haya Cómo pagar el tratamiento Visión América Le resuelve Visión América Con la calidad Odenas Rala Boulevard Los Próceres Tegucigalpa Teléfonos 2221-5110 2239-6233 Ok, ¿qué tema quiere Señor Palo? Historia Posición 5 La pregunta sobre historia En la posición número 5 Dice ¿De qué país Fue presidente El perverso asesino Idi Amin Tata Urata Correcta la respuesta De Uganda Posición 5 Dentro del Tresillo La Barca X Primera oportunidad Para la pareja Torneo de Concoacá La pregunta dice ¿A qué equipo Se eliminó el Herediano Para poder enfrentar Al Árabe Unido Este año 2018 A la España No señor No es esa la respuesta Vamos al público Para regalar Por cortesía De Banco Ficosa La camisa De la Selección Nacional Para un niño Ficosa te invita A apoyar Lo hecho en casa Al preferir Y consumir Lo hecho en casa Contribuyes Al fortalecimiento Económico Y desarrollo Del país Ficosa Comprometidos A ser mejores Esa hermosa camisa Con la H En el pecho Es para la persona Que me conteste ¿Cuáles son Los dos equipos? Nadie sabe la respuesta La respuesta es Santa Tecla Del Salvador Universitario De Panamá El premio De Ficosa Va para el baúl Y a partir de ese momento Si falla una pareja Contesta la otra La oportunidad Para don Rafael Y don Henry García Tema Portografía Posición 9 Coge el lápiz Y escriba la palabra Perspicaz La palabra Perspicaz Una persona Perspicaz Es una persona Muy aguda Penetrante Y sutil Perspicaz Correcta la respuesta Con Z al final Correcta la respuesta La marca X Hay dos marcas X En línea Se defiende La pareja El señor García Y su compañera Tema Ortografía Ortografía Coge el lápiz Y escriba La palabra Si hay que ponerle Tilde Le pone Es realmente Una frase La que tiene usted Que escribir Es una frase Extracto de concesiones Extracto de las concesiones Extracto de las concesiones Se cumple el tiempo Vamos a ver Como escribió Extracto de las concesiones Extracto de las concesiones Extracto de las concesiones Correcta la respuesta Correcta la respuesta Así que la marca 0 A la posición número 1 Para evitar ser estrangulados Ok La oportunidad para don Rafael Era su tema Geografía Posición 3 Geografía En la posición número 3 Dice ¿Cuál es el área aproximada De Canadá Incluyendo sus lagos Y sus ríos Más de 9 millones De kilómetros cuadrados Correcta la respuesta Son casi 10 millones De kilómetros cuadrados Posición 3 Se defienden Los amigos De la marca 0 En la posición número 7 O en la número 6 Música Música La pregunta sobre música Dice No te guardo rencor Eres libre de ti Pero te pido un favor Que no hables bien ni mal de mí Olvidarnos tú y yo Será mucho mejor Fácil es para ti Ya que tienes Otro amor ¿Quién canta eso? ¿Tampoco? La misma pregunta Pasa para don Rafael Juan Gabriel Juan Gabriel Lo estranguló Así que con una pregunta De música Han derrotado A la pareja Tres marcas En línea vertical Y esto es todo Para doña Rosa Y don José Vamos a ver Ustedes colocaron solamente Una marca Así que les voy a pagar Los 200 lempiras Por la contestación Aquí tiene Mire doña Rosa 100 lempiras Y don José 100 lempiras Además una coca cola A doña Rosa Le vamos a dar la coca cola Sin azúcar Y la coca cola A sabor original Se la damos a don José Gracias por participar Y feliz año nuevo Mientras tanto La pareja Del señor Erazo Y su compañero García Tienen 800 lempiras Vamos a entregarle 800 lempiras Aquí está Mire 100 lempiras 200 lempiras 300 lempiras Y 800 lempiras Además Una coca cola Sin azúcar Para el señor García Y una coca cola A sabor original Para el abogado Rafael Erazo Que pase un feliz año nuevo Y nos vemos El día de los reyes Felicidades Amigos Volvemos al público Vamos a regalar 500 lempiras Por cortesía De Tengo Tengo de servicios públicos Depósitos Envíos Sin tener que hacer filas Para poder pagar La luz El agua El cable El celular Ustedes No necesariamente Tienen que ir a un banco Pueden pagar En esos puntos Tengo Si tú tienes un celular Si tú tienes un celular inteligente Android Iphone Podés descargar La nueva app De Tengo Y con esa app Desde tu celular Podés pagar La cuenta de energía eléctrica El agua El cable La cuenta del celular Todo eso Lo podés Pagar Gracias a Tengo Y Tengo Regala a continuación 500 lempiras A quien me diga De cuánto es el premio Que dará en el próximo mes de enero Tengo A las personas que hacen sus pagos En los puntos Tengo De cuánto es el premio Un millón de lempiras De un millón de lempiras Entre a la página Voyporelmillón.com Para tener más información La señora se gana Esta tarjeta Con 500 lempiras Por cortesía de Tengo Y a continuación Vamos al juego del arroz Que como yo El arroz más rico Arroz Progreso El juego de arroz Progreso Arroz Progreso Es el favorito De los capitalinos Y el preferido en Honduras Porque es más entero Más limpio Y más rendidor Arroz Progreso Viene en el tamaño De tu conveniencia Desde 350 gramos Una libra Hasta 25 libras Los que conocemos de arroz Preferimos Arroz Progreso El arroz Progreso Que tengo en mis manos Distíngalo en los supermercados O en las pulperías Distíngalo por El envase plástico Que lo contiene Que es de color Anaranjado Amarillo Y verde Arroz Progreso En la navidad Me comí una gallina rellena Con arroz Progreso Y mañana me vuelvo a comer Otra gallina rellena Con arroz Progreso Y espero que usted También haga lo mismo Doña Angélica Bienvenida Y bienvenida Doña Mercedes Ustedes dos Tienen una cuchara En sus manos Y el juego lo gana La que tenga la pericia De transportar La mayor cantidad De huevos Hacia la olla Que tienen enfrente Cada una tiene una olla Esas ollas de arroz Progreso Es donde tienen que echar los huevos ¿Listas? Arranca el juego A ver quién transporta los huevos Arroz Progreso Arroz Progreso Más limpio Más blanco Más entero Cuando uno come arroz Progreso Uno siente que está comiendo comida Hay unos arroces de otras marcas ordinarias Todos quebradizos y feyucos Pero como arroz Progreso No hay dos Arroz Progreso Es el arroz que como yo Todos los días Me encanta el arroz Progreso Arroz Progreso con carne Arroz con huevo Arroz Progreso con frijoles Arroz con pollo Pero tiene que ser Arroz Progreso Y además El arroz con leche Arroz con leche A ver Las señoras siguen tirando huevos Final Se acabó Se acabó Vamos a ver Esta señora tiene un huevo Dos huevos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve huevos ¿Cuántos tiene la otra señora? Dos Tres Cuatro Ese no Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho La ganadora fue Angélica Felicitaciones Angélica Por este triunfo Espero que rellenes una buena gallina mañana Con Arroz Progreso Aquí está tu premio Arroz Progreso Vamos a continuación a regalarle al público 500 lempiras por cortesía de las tiendas de todo Quiero destacar Quiero destacar el bajo precio que tienen estas mascarillas de carbón que están a la venta en tiendas de todo Hay mascarillas de carna Hay mascarillas de carbón y también mascarillas de pepino Y cualquier cantidad de artículos como estos limpiadores faciales, estos delineadores, estas sombras Por acá tenemos shampoo, tenemos cremas para el cuerpo, refrescadores de rostro Todo esto está en de todo Tiendas de todo Juticalpa La Ceiba Danli Choluteca Tegucigalpa San Pedro Sula Santa Rosa De Copán Bueno, en casi todo el país Tiendas de todo El premio de 600 lempiras de de todo Será para quien me diga el nombre de este muñeco Robert Robot Robert Robot Eso, Robert Robot La señorita se gana 600 lempiras para ir a retirar lo que quiera En las tiendas de todo Danli Juticalpa La Ceiba Choluteca San Pedro Tegucigalpa Santa Rosa De Copán Y ahora Vamos con un celular inteligente de Tigo para el público Hoy y todos los días pueden ser tu día de promo Con la super recarga Tigo Tienes WhatsApp chat limitado Megas para navegar Saldo para hablar a todas las redes Estados Unidos y Canadá Un amigo favorito Y minutos de Tigo a Tigo Compra tu super recarga Tigo Todo incluido Todos los días Tigo me llega El celular inteligente de Tigo Será para la persona que me conteste Dos cosas Atención público Dos cosas tiene que decirme Para ganarse el celular inteligente de Tigo Cómo se llama la novela Y cómo se llama el hombre Que aparecerá en la pantalla Y no me dijo el nombre del señor Juan de la Cruz Por lo tanto El celular va para el baúl Juan de la Cruz Y la novela El privilegio de amar Vamos a la pausa comercial Al retornar conoceremos al ganador De nuestro último baúl del 2018 Nuestro último baúl del año 2018 Una canasta repleta de productos El Migo Una canasta llena de la harina Gold Star Y otros productos Un celular inteligente de Tigo Una canasta llena de productos saludables Clover Brand Una canasta llena de productos de conveniencia de farmacias Gelsa Esto será para la persona que logre abrir el candado que estoy cerrando Vamos 16 llaves Primera persona ¿Quién se gana? Nuestro baúl Primera llave Vamos con la segunda Tampoco abre Tercera llave Nada A ver si abrimos de lado La señora coge una llave Venga señora Yo le voy a Póngase aquí para que la cámara la vea Yo meto la llave por usted Y abrió La mano santa de santa ¿Cómo se llama señora? Me llamo Cristina Pacheco Doña Cristina Pacheco ¿Dónde vive? En Támara En Támara Otra familia feliz Con el programa de la solidaridad con el pueblo hondureño Que les desea a todos ustedes un feliz año nuevo Gracias, gracias Con la señora que representa al pueblo hondureño Doña Cristina Saludos a Támara Amigos A todos los que nos están viendo Los que nos han favorecido con su teleaudiencia A través de este año Muchísimas gracias El próximo domingo estaremos celebrando Nuestro primer programa del 2019 El programa del día de los reyes magos Melchor, Gaspar y Baltazar Programa número 1502 de la historia Con muchos premios Los esperamos ¡Feliz año! Me dejó una chivita y una burra muy negrita Una yegua muy blanquita y una buena suegra Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suegra Me dejó, me dejó, me dejó, me dejó Cosas buenas, cosas muy bonitas Pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepe ¡Suscríbete al canal!